de la FOMA TV con la participación de los artistas en Tarima, Artemio Bebito Vargas, Sebastián Chan García, Raquelita Castillo nos ponemos de acuerdo acá al guitarrita el señor del violín Chente Jiménez, Rigoberto Mercado por la FOMA TV directamente por cortesía del alcalde de Mosquerona el pueblo está entusiasmado el pueblo está entusiasmado yo dejo al lado mis preceptos y aquí nos vamos directo en un gallino picao, picao, picao de Panamá y en el gallino picao, picao, picao de Panamá partiendo por delante aquí está otro de los grandes balobartes de la décima cantada hablamos nada más y nada menos que el gorrión de la montaña Artemio Bebito Vargas ¡Amundo! 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 las gracias le doy a Chente las gracias le doy a Chente con el sombrero plantado igualmente a mercado las gracias para esta gente que hoy han hecho presente por acá por Boquerón yo soy el rey del pregón por algo yo soy bebito aunque ellos cantan bonito aquí yo soy la atracción mi vida por la mañanita por la madrugada ese morenito no me ha contestado nada ¿De qué es esa atracción? ¿De qué es esa atracción? como Chente como Chente y Rigoberto y siempre juego por cierto con Bebo Vargas el gorrión sigo mi improvisación sigo mi improvisación con toda la valentía demuestro sabiduría en un torrente ligero porque hago lo que quiero con Bebito y Chan García de grandeza no me alabo en cuanto a la cantadera haz conmigo lo que quiera porque no me pongo bravo a cualquiera yo lo acabo cantando la mejorana en las tierras chiricanas y tú lo sabes gorrión esta noche la atracción es mi chola coclesana y este cholito se estrella este cholito se estrella pero de eso no me causa él quiere ganar aplauso a costa de la doncella aunque la muchacha es bella aunque la muchacha es bella aquí no he quedado en feo para mí esto es un recreo en esta noche exquisita yo sé que tú estás bonita pero te gusta el meneo pero te gusta el meneo esa rima la escuché veo que Bebito se cree que es el cuerpo del deseo y con esto me recreo y con esto me recreo es un santeño muy sano usted es un herrerano tiene rima tiene voz y antes de irme con los dos mejor busco un chiricano si se va con el chiricano se va con el chiricano ese golpe no soporto enseguida yo mejor con un palo con el micrófono en mano esta hembra es muy galana con una mente liviana yo le digo a Raquelita a mí ninguno me quita mi cholita tu cholita tu cholita pero tú no representa de que no te has dado cuenta que ella me tiene gana en las tierras chiricanas mira te voy a decir o mejor dicho advertir que yo soy un hombre sano te vas con el chiricano de hambre te vas a morir oye busca guarda espalda en las tierras chiricanas en las tierras chiricanas es tan clara mi garganta ninguno de ellos aguanta a la chola coclesana yo soy una chica sana de una manera sencilla por eso mi mente brilla al compás de este torrente sabe toda la gente que no me hacen ni cosquillas que te he pasado que yo no soy como el que tiene que tomar pastillas no es que sea no es que sea la maravilla y ustedes son los testigos no es mentira lo que digo oye chola coclesana aquí hay varias chiricanas que quieren salir conmigo tú no seas tan fantasioso tú no seas tan fantasioso aunque seas un buen cantante no te la deje importante que tú eres un mocoso yo soy un hombre jocoso y lo sabe esta chiquilla que yo no tomo pastillas tú eres un charlatán y los hombres como Chan los pasan por la marrilla bebito dijo muy bien bebito dijo muy bien y los dos sobrepasan por la parrilla lo pasan y a usted lo pasan también si tengo rima en la sien si tengo rima en la sien por eso que aquí lo tacho escúcheme bien muchacho para que aguanten la chiquilla tráiganme una pastilla un poco de mero macho un poco de mero macho yo cumplo con mi papel eso será para él que se le notan los cachos no es que yo esté borracho y es más a decirle voy esta rima yo te doy yo soy como las costillas que pasan por la parrilla por lo bueno que yo estoy yo no te quería ofender yo no te quería ofender porque tú tienes renombre no has topado con un hombre para que te sientas mujer si yo te diera el querer yo soy un hombre audaz muy valiente muy capaz y muchos serán testigos cuando tú duermas conmigo papi ya no puedo más sabe mi fanaticada sabe mi fanaticada Chan García está escuchando bebito siga soñando que soñar no cuesta nada porque estoy emocionada y con los dos me entretengo esta rima lo sostengo y le digo al momentito y les cuento que bebito no aguanta lo que yo tengo morenita quita sueño más yo soy más cuidadoso si tengo a cierta dama y si la llevo a la cama en eso soy silencioso no es que sea poderoso y ustedes están oyendo aparte de que comprendo sigamos en la proclama lo que yo hago con las damas yo no lo ando diciendo el gozar de los placeres el gozar de los placeres uno va a presumir y a uno le gusta decir lo que hace con las mujeres en eso tengo poderes y sabes que yo aquí vengo tú sabes que me entretengo y yo que soy de la miel y a ti te digo Raquel tú aguantas lo que yo tengo vámonos en latiguillo vámonos en latiguillo yo te voy a acompañar porque he venido al lugar de ganorra que el castillo yo soy un hombre sencillo yo soy bebito el gorrión y canto con emoción en este bello torrente que viva viva la gente que ha venido a Boquerón muchas gracias fuerte el aplauso finaliza el espectáculo folclórico de Cantadera aquí en el pueblo de Boquerón concierto de cuerda Rigoberto Mercado gente Jiménez gente Jiménez Rigoberto Mercado a Mundo a Taja coge que ahí va uno cree que se muere pero no se muere más estamos en Boquerón compa fuerte el aplauso para los artistas en tarima fuerte el aplauso para el guitarrista Rigoberto Mercado para el hombre que se gusta el violín de Chente Jiménez Artemio Bebito Vargas el gorrión de la montaña Sebastián Chan García y Raquel Castillo no se muevan porque este evento continúa por acá viene un conjunto típico que nos podrá a gozar a bailar y a divertirnos acá están los amigos también de la discoteca un millón de gracias de parte del alcalde Lenín Arauzi del pueblo de Boquerón para todos y cada uno de ustedes que hicieron acto de presencia en esta tremenda velada en este tremendo